¡Wow! Y yo sigo aquí con la esperanza de seguir encontrando un fósil Parece, ¿eh? Al bolsillo Mira todas las mercetas de tierra arcillosa rojiza de la era cretácica ¿Quién llegó aquí? ¿Quién llegó aquí? ¡Yeah! Se lo he cumplido El circuito paratológico terminado Mira con esta maravilla Mira con esta maravilla Estoy en el lugar más prehistórico del mundo ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Vamos! 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 Mira ese gigante tumbado Mira coral Un recifo de coral fossilizado Mucho recifo de coral fossilizado Continúa No, no hay... ¡Vaya! Este es un terminal El verdadero valle cretásico Es el valle del lago Barrianes Va, mierda, salgo Oh, no Mira, con el cuento recibo, prehistórico Bueno, paguemos para tomar la foto Hermoso el lugar, hermoso